Sistema de 2012 Comprometo ética profesional Como profesionista, dedico mis conocimientos profesionales al progreso y mejoramiento del bienestar humano Me comprometo a dar un rendimiento máximo, a participar tan solo en empresas dignas A vivir y trabajar de acuerdo con las leyes propias del hombre y el más elevado nivel de conducta profesional A preferir el servicio al provecho, el honor y la calidad de la profesión y la ventaja personal El bien público y toda consideración Con respeto y honradez, hago el presente juramento Ciudadanos César Augusto Buznó Aglacena, 19 de septiembre de 2012 Gracias, Andalá Madre, de acercarse, por favor Para que hagan la firma de la cabanera Gracias, Andalá Madre 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 Gracias. Una vez escrita, leída y aprobada, la firmaron para constancia las personas que en el acto intervinieron. Para los usos legales correspondientes, se expide la presente en la Ciudad de Puebla, Puebla, a los 19 días del mes de septiembre del año 2002. Presidente, licenciada Marta Elena Dario Sávila. Secretario, licenciada Ana María Cisafín. Vocal, ingeniero José Alejandro Pérez Ramírez. Vocal, ingeniero Violeta Martínez Ramírez. Con esto hemos dado por terminado el acto de recepción profesional de los ahora licenciados en informática. Sin tener una rutina, que es su red, perdón, ya estoy cambiando papás, mi mamá, me van a votar. Y César Augusto Guzmán Blasen. Les voy a solicitar antes de terminar el acto a mis compañeros del jurado que están dedicados a mis papás. Pues muchas felicidades chicos, como Martita les decía, es un día de fiesta. Es un día de fiesta porque no todos los días se presenta esta oportunidad de terminar un ciclo y hacerlo delante de la gente que más tiene. Eso dijeron, ¿no? Estaban aquí acompañando la gente, a quien más aprecian. Y festejen lo bonito, muchas felicidades. Que esta etapa no sea la última de tu desarrollo profesional, sino sea el inicio de muchas más que han de venir en el futuro. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Están, no están cerrando una etapa, están iniciando otra, ¿verdad? Entonces, como es la noche, a prepararse y a poner muy en alto el nombre del instituto, ¿verdad? Pues felicidades a todos. Gracias. Pues por mi parte también felicitarles por esta etapa de su vida. Bueno, pues por mi parte primero agradecer, agradecer la confianza que tuvieron en esta persona para la dirección de su trabajo. Segundo, felicitarlos. No sé qué felicitar más. Si a tu mamá, Cintia, a tu familiares, César, porque yo creo que va a ser un acto que, bueno, no se compara con nada. El formar gente, y ustedes lo saben, maestro, ver los primeros pasos en la escritura, en la lectura de un niño, es algo que significa, que no tiene valor. Y el ver que un hijo llega a la culminación de sus estudios obteniendo un título de la manera en que lo hicieron estos jóvenes, yo creo que, como diría, más cercano, no tiene precio. Pues sí, porque son las cosas que realmente se valoran en la realidad en la que se vive. No hay herencia más grande ni más valiosa que los estudios que dan los padres, porque tienen significado el esfuerzo de mucho trabajo y que es donde los padres quieren plasmar muchas veces lo que ellos, en algunas ocasiones, no pudieron hacer. Pues muchas felicidades. Espero poder ver un título en física, o si no, una maestría, que ya van por ahí negociando qué hacen o no hacen, no saben qué van a hacer. Pero, como lo dijimos, compañeros, desde el inicio de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, es una nueva iteración. Esperemos que así como los clientes y sus usuarios quedaron satisfechos de sus aplicaciones, sus usuarios principales son su familia, son ustedes, y que eso lo lleven a la vida. Muchas felicidades a todos y vamos a felicitar a los licenciados. Gracias.